Hugo Sánchez y el resto de los Pumas volvieron al México 68 para Acosta del Atlas, cortar con 7 partidos sin ganar. Al minuto 67 el parejita López servía desde la esquina, Ulises Mendíbal peinaba, Antonio Pérez la dejaba a la deriva y Martín Cardetti anotaba el único tanto del encuentro. Así los rojinegros siguen sin ganar.